Música El que no tiene funda se le tiene de alta dura porque no fuma, vamos, la tiene perfecta y tal, pero la tienen súper cuidados Y antiguamente tienen unos piños todos de fumadores, que flipas Yo he fumado muchos años, entonces Cuesta Esta es la versión de 16 bits del juego El primer River City, digamos Esto de la saga Double Dragon Double Dragon, Renegade Kunio Kun Inglis, RCG, Inglis original, francés, Deutsch, italiano ¡Hombre! ¡Español! ¡Adelante! Muy bien del español, ¿eh? Perfecto Sus títulos también guapos ¿Verdad? 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 Si, si, si. No hay que jugar, no hay que verlo ¿No? ¿No? Si, si, si. ¿Verdad? Si, si. que no se puede todavía. ¡Hostia! ¿Qué tal, Tisán? Te has perdido el sorteo. Te has perdido el sorteo, tío. Ah, y el sorteo está todavía por ahí, ¿no? Y lo de Game Pass también. Espérate, voy a quitarlos. Así, mientras que está la intro, los quito los botes. Ya está. Arreglado, Fischer. Ya, Taro Docky. Yo creo que son las actuales, hablando del juego que han encontrado viejuno, no me da mucha cuenta, ¿eh? Pero hablando del juego que han encontrado viejuno, sí, le añadimos unas cutescenes, una intro, tal, ¿no? Parece que ponía eso. B, patada, saltar, B, salto con patadas. Es que se parece más al Renegade, casi que... que a otra cosa, ¿eh? LB más RB más X, especial 1, ataque trasero, puñetazo, defender, cambiar de personaje, especial 2. Joder. Tecnos, tío. Los creadores del Davo Dragon. Es un yo contra el barrio. Yo creo que salió para Super Nintendo este. Lo que pasa es que salió en Japón, nada más. Está molada la demo del Star Océano. A ver si no da tiempo a probarlo. Yo creo que no. No, es que tiene 28 años, me parece que tiene el juego. O sea, tiene más años... Yo creo que es de Super Nintendo, ¿eh? Si son menos 10, ¿qué? No, yo hoy me quedo hasta las 10. Hoy no hay gimnasio. Hoy empezamos más tarde. Creo que lo van a... Va a venir en inglés, ¿eh? El Star Océano, al final. Me parece, me tengo. Pues fíjate. Vale, esto que era la intro. Si no le damos al Star. No empezamos. Sí. Tú también, sí. Mira, tiene passwords. Ven cada pata. Ya yo tiene 28 en cada pata. No se puede. No se puede. No se puede. No. No se puede. Punio Pues porque la parte de las chicas es un cómic, es una intro, fue un botío en vídeo y no... Es un vídeo, y no lo han traducido Pero le podrían haber puesto subtítulos, joder Al vídeo Eso es la hostia Ya la rompo sin añadir los textos Vale Bien, ya hemos recibido Hostia, y qué pedazo de ventana tiene esto, ¿no? Habrá que mirar a ver si se puede cambiar Bueno, la patata será... Yo sé que será súper efectiva No, hay que darle a la vez, eh, para hacer salto y patada Pues tampoco Estos son los tres golpes, puño, patada trasera y patada delantera Y luego está el salto A ver si es... Ahí está Ahora sí Pero no me acostumbro yo con lo de las patadas, los golpes por un lado para otro deberían ser como en el Double Dragon 2 Pero no, no, no Aquí hay un botón para la patada trasera directamente La verdad Puf, chaval, no es como meten los bichos estos, eh Está el botón de cubrirse Pero te vale para un golpe, nada más, por lo que veo No me extrañaría nada Que tuviéramos que perder, eh, porque... No les baja la vida a ellos, eh O por lo menos lo veo así, ¿no? Ese no, ese ya está, vale, ese ya está en el suelo Cosa más rara, tío Oh, buenísimo el combo Otro Y otro, los tres han caído Vale Hostia, no jodas 50 años del equipo A 50 puntazos No he contado con la pata, cheto Mira la resolución nativa, tío Por dos La resolución nativa por dos Vamos a jugarlo así, en ventanita ¿Qué os parece? Esta es la nativa Comparado con el resto de la pantalla Hostia, chaval Uf, la ampliada Esta es la completa con el... La relación de aspecto, ¿vale? Filtro CRT Filtro OFF Es que el filtro CRT no está bien hecho No está bien hecho, sinceramente Marco OFF ON ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un marco? No, porque entonces no se me ve Marco CRT Bueno, el marco monitor está mejor Guardar y salir Pero no, guardar y salir, ¿no? Volver a la partida No, voy a quitarle el marco, ¿no? Marco OFF Es que, hombre, con marco Amplía un poco O sea, amplía un poco la imagen Vale, así Así, sí ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué? Madre mía, Polo Uf Uf Aquí le toca la peli Del viernes This is the level, sí This is the way A mí no No A ti o a Tinelli No ves Es que no ves los mensajes, tío De WhatsApp A las nuevas, dices Joder Está complicado Como no pilles un adaptador o algo Muy bien, ¿eh? Los juegos de Super Nintendo Este en concreto Joder Ya no entiendo por qué no salió de Japón Tú imagínatelo Sin traducir Japonesi Pim, 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 pim Cuatro hostias Maldas Y ya la venga Otra vez esto Sí, porque decían que vaya pinta que tenía el juego, ¿no? Con lo de GTA VI Lo que no sé quién ha sido el que ha dicho que los gráficos es lo primero que se terminaba en un juego No sé de dónde ha salido lo de los gráficos No sé de dónde ha salido lo de los gráficos, es lo primero que se termina en un juego No sé a quién le están dando tasca Blaster Master Hostia, no me suena, tío Igual si los he jugado, ¿eh? Lo de Blaster Master Alguno hubo por ahí que dijo No, es que los gráficos es lo primero Eso ya tiene ya Eso ya está casi terminado Bueno, pues toma, Zaska Yo hablo de eso, ¿eh? Hablo de GTA VI hoy En las noticias también Lo que pasa es que las tengo que editar Pero ya lo tengo grabado Que es lo que cuesta al final Editar tardó poco Hostia Madre mía, vaya paliza tú Pero dejadme, cabrones Esto ya te es cron lateral, ¿eh? Contra el combo perfecto No entiendo lo del Ricky Ah, vale Es que el Ricky es el otro personaje, tío Podre mía, chaval Estoy gilipollado El Ricky es la barra del otro personaje Y yo diciendo No, pues tiene poca vida y tal Claro, tiene poca vida Joder Yo creo que lo primero que se hace es el gameplay puro y duro El esquema, la fase, lo que sería la jugabilidad Luego ya se adorna Que funciona todo como es debido, vamos Mira, la intro Pim, 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 pim Pim, 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 pim Parece el Golden Age cuando están huyendo Habrá que darle a estar Tenía prólogo y todo el juego Hasta luego Qué viejo tan cansino Yo no quería, pero Me habéis obligado Combo cheto Me da igual ya Me da igual Este combo va hasta la muerte Ojo por el chaval Es que no veas que palizas, tío Todo porque de innovar Te ha cambiado de personaje, tío Ah, que era el Ricky y el otro, vale Cabrones ¿Qué? Tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego de Maester! Bueno, pero el Double Dragon DarkAid era muy fácil, tío. El Double Dragon DarkAid... Yo lo tengo... ...dominadísimo, vamos. Quizás será el juego que más domino junto al Tekken World Cup. Ojalá lo hubieran puesto retrocompatible, ¿no? Pero lo quitaron de la Store, así que... ...es complicado. Yo la 360 lo tengo, ¿eh? Lo puedo recuperar cuando quiera. Cuidado. Cuidado. ¡Guau! Lo de River City Girls Zero todavía no lo he visto. Ahora serán estas, ¿no? Las Girls. Me imagino. Digo yo, ¡vamos! Está mi uniforme blanco. Ese es el del Renegade. Bueno, el Renegade, ¿cómo se llamaba? En... En su versión japonesa. Mira que he hecho vídeo y todo, ¿eh? En el canal de YouTube. Del Renegade en japonés. No, no, pero yo a todo, ¿eh? Yo a todo le daba, eh. Ya, ya. Patadas. Puños. Cuchillos. Le daba patadas a los cuchillos. Hacía cabezazos. La patada hacia atrás. La hacía... Me gustaba hacer de todo, ¿eh? No, Ni No Kun, no. No, hombre. Como va a ser Ni No Kun. Como no sea Ni No Kunio. Yo hacía de todo. Todo tipo de combo. Me gustaba hacer un montón de combinaciones, tío. Además, ya sabía dónde salía cada uno. Todos. Pirulas. Hostia, lo puedes pisar, tío. Mira, 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 mira. Esto ya se ponen complicados, eh. Pero siempre son dos enemigos, tío. Dos enemigos, tres... Parece mentira, ¿no? Así. Mira, lo hace codazo. Vale, va acá Va acá Oh, qué tiempos Con los juegazos Hasta la musiquita recuerda al Double Dragon Un poquito ahora No sé por qué hace pisotón, tío A veces, es lo que me está jodiendo Me está jodiendo vivo eso A ver si lo piso en el suelo Culio y culio Ya en el Renegade Te podías pillar en el suelo Y machacarlos Este golpe La patada hacia atrás En el Renegade era lo mejor O sea Con esos troncepillados Prácticamente a todos Y en el Double Dragon 2 igual Era el golpe principal Vamos, el codazo Lo nerfearon Lo nerfearon Pisalo Pisalo La variedad de enemigos Brilla también por su ausencia Cabrón Cabrón Habitabao Sí, es un hombre Sí, es un hombre Aguantá O que es un hombre ¿Qué huevo? No es un hombre No es un hombre Y no es un hombre Aún un hombre No es un hombre Donde No es un hombre Donde el abobo era ¿no? como se llamaba el pavo ese el jefe pues esto está complicado, ¿eh? tercera planta no hay nobes, no hay nobes no, cabrón en series SSB es bastante peor menos resolución va a 30 frames mira, le ha quitado el uniforme a la que me van a matar seguro, ¿eh? a no ser que guardar y salir pero no me vale no tiene partida, no tiene guardado de partida mira, tenemos password, 43-16 para continuar ya hostia, este no vale, ¿eh? este no vale, lo de las pataditas del tirón, ¿eh? hola, chaval le sacaremos otra y saldo cabrón coja esta inmunidad cuando se levanta, ¿eh? para que no le hagamos el combo da igual, tú vas a comer igual la patada, sería la pata, pum carambre, cabrón no ya me ha matado uno de ellos olfos no desde el principio toda la fase ¿qué te va? ah, pues no, mira flipante no lo creo, ¿eh? yo preocupado, ¿sabes? aquí, hombre la vas a pillar ahora, pero bien no se puede pegar dos pataditas da tiempo a pegarle dos ¿qué va a intentar a poños? ¿qué va, tío? ni a poños ni hostias tiene vida, colega llego un poco tarde top inventing tres patadas le he podido dar cabrón ya está muerto cambia 50 puntos yo creo que cambiamos el juego ¿qué va a intentar a jugar? sí, 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 sí no no Creo que ahora podemos hacer un movimiento especial De más fresca Muy simple Mira que si es de Super Nintendo Ya había potencia Para hacer mejor juego Lo más cachón de todo Es que no hubo una versión de Double Dragon Para Super Nintendo del Arcade Y en Mega Drive sí que la hubo Y en Mega Drive Era muy pero que muy fiel Bastante digna La versión de Double Dragon que sacaron Del Arcade Pero en Super Nintendo siempre Adaptaban Adaptaban Les metían fases nuevas Golpes Que si tal Y no podíamos disfrutar del Arcade Como tal Hasta luego Banto Ojo que a lo mejor manejamos a ella ahora Se han unido al grupo Vale Ahora llevamos tres personajes Un poco mayor dice Vale Tating No 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 ¡Gracias! Ya veis que si iba a valer pasta Yo no lo llegué a ver nunca a la venta, ¿eh? Aquí, diodólogo De hecho, antes de que llegara el MAME Antes de que llegara el MAME Y se pudiera jugar la ROM del Dabodragon Que en las primeras versiones del MAME no se podía O sea, me parece que hasta la versión 0052 No se podía jugar al Dabodragon En el MAME Era la mejor versión que había Domestika, del Dabodragon de Arcade, la de Mega Drive O sea, era la única manera de jugar al Arcade Digamos, emulado, ¿no? O recreado Porque superaban bastante Las versiones de PC que había y todas O sea, que... Y en Amsterdam Me acuerdo que hacía falta El modelo de 128 Me parece que hacía falta El modelo de 128K Para poder... No, miento, se podía jugar El Dabodragon Pero daba vergüenza ajena Era el Final Fight El que hacía falta El modelo de 128K Pero daba vergüencita ajena El Dabodragon De Amsterdam Y el de PC tampoco era mucho mejor, ¿eh? Madre mía Madre mía, mil euros Neketsu A mí me suena ya lo del Neketsu Pero me parece que el Neketsu es lo del Instituto, ¿no? Ahí tienes a mi saco ¡Hostia, vaya bufetones que mete, tú! La patada no es que sea muy efectiva, ¿eh? A ver, espérate Quiero... Quiero oír el sopapo Joder, tío Es que están... ¡Toma! ¡Joder, tío! Es que están... ¡Joder, tío! Me da patillas un poquito de alambre, ¿eh? A mi saco Mucha cabeza Mola, ¿eh? Lo del password para poder continuar... Bueno, guardar y salir Y ya está ¡Musicote! Música 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 ¡A cuanto estaba este! Doco tiene fases de Por lo que he visto de motos Y... Y... ¡Hostia, vale! 15 pavos Loco es lo que cuesta este juego Bien Xbox Mundo Xbox Play Anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass Game Pass Game Pass Game Tracing Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya ven ahí que risas Goyddiadmos Snow Delivery Mundo Mundo Xbox Mundo No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda